En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, los integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Distrito de San Gil, en articulación con la Estación de Policía, Comisaría de Familia, Personería, Secretaría de Salud, Hogares Infantiles y el Colegio Integrado Pedro Santos del municipio de Pinchote, realizaron un recorrido por las principales calles de la localidad, dando mensajes de prevención y sensibilización, además del desarrollo de actividades lúdicas. De igual manera, pero en el municipio del Socorro, los integrantes del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, junto con la Comisaría de Familia, Integrantes de Turismo y Patrimonio Nacional y Secretaría de Salud, realizaron actividades de prevención, vigilancia y control en lugares públicos, establecimientos abiertos al público y plaza de mercado, con el fin de dar a conocer a la comunidad qué es el trabajo infantil y las peores formas de trabajo, a la vez que se socializaron la línea de emergencia 123 de la Policía y la línea 141 del ICBF.